ahí viene un abuelo ahí viene un abuelo ahí viene un abuelo ahí viene el taxi no es el abuelo y me parece que en Karub a ver ahí se está manejando y el monitor vas y el monitor oh, que bonito está listo tiene licencia pon el telolet si no me la flecha me atropella espera, espera que eso va a ser uy, qué lindo qué lindo mira la piscina está de magia le cargó Nasta no no vamos vamos listos listos vamos para uno adiós adiós ahora ahí paro ahí paro ahí paro ja